Supermercado Carla agradece su preferencia de largos años y le retribuye con gentil atención, excelente calidad y bajos precios. Gracias por su preferencia. Amigos, desde Putaendo vamos a iniciar nuestro capítulo de senderos en el día de hoy visitando un lugar con Rafael que nos dejó con gusto a poco, que fue el Tucucre aquí en la comuna de Putaendo, un sitio arqueológico de mucha importancia y que ahora vamos a aprovechar de visitarlo junto con algunos parientes que vienen desde Estados Unidos y mostrarles la riqueza arqueológica del Valle de la Cuncagua. Hoy vamos a visitar un sitio arqueológico llamado Tucucre. Fui antes con Rafael y encontramos solo parte de este sitio arqueológico. Hoy sabemos y hemos visitado ya los lugares y sabemos dónde ir. Así que vamos a mostrarles en este capítulo de senderos un buen lugar llamado el Tucucre, una compañía, pero una de las familias que vienen de los Estados Unidos. Lógicamente agradeciendo a Carne San Manuel que nos brinda este rico asado. Carne San Manuel y la esquina colorada son auspiciadores del programa senderos, muy agradecidos de ellos, son los más antiguos auspiciadores. Aquí estamos con Stuart, que también va a acompañarnos, un sobrino mío, que nos va a acompañar al Tucucre. Él va a acompañarnos al Tucucre después de comer este buen comercio de Carne San Manuel. ¡Sí, qué rico! ¡Hola! ¡Hola, Chile! ¿Cómo que no va? ¡Claro que va! Bueno, ya estamos comenzando a salir de Putaendo por Calle Comercio hacia el sector de Tucucre. Esto es camino hacia lo que es el otro valle, que es el Valle de Cabildo. Voy a comenzar a salir de Putaendo, voy a ir a Tucucre. Atrévete a mirarme de frente y a decir ya no te quiero. Atrévete a negar que entre todos, tus amores yo el primero. Atrévete a negar que esa noche, cuando la luna moría, borracho de pasión me juraste. Nos encontramos, primero que nada, con grandes guías de aquí de Putaendo, que es grato conocer y saber de ella. ¿Cómo estás? Hola, gran guía. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Hola, pequeño guía. ¿Cómo estás, Rafael? Mostrando a la gente, vive un montón de haitianos, ¿de qué se trata? Cuéntanos un poquito, programa Senderos. Es un programa que se hizo con la mesa que trabaja en la municipalidad acerca de la inclusión. Con los haitianos y con todos los extranjeros que estén por aquí en Putaendo. Qué bueno. Entonces, me preguntaron, o me pertenezco a la mesa porque soy dirigente social también, si había la posibilidad de juntarnos para caminar. Yo consulté con mi grupo y dijeron, ningún problema. Así que estamos. Qué bueno. Oye, ¿y los haitianos cómo reaccionaban a la gente extranjera? Muy bien, muy bien. ¿Qué no es el petroglifo? Muy bien, les cuesta un poco entender, pero a la larga ellos también tienen su historia. Hola. Tienen su historia, tienen sus cosas. Y les gustó, aparte de aire libre, caminaron contentos, allá arriba igual. Llegamos a la misma ruta, parece que va a ser usted por allá arriba. Sí, yo traigo también ahí unos gringuitos que van a conocer. Me parece. Un hermano mío, un sobrino, que nos va a mostrar en nuestra cultura aquí en Putaendo. Me parece muy bien, pues. Cuando ustedes quieran un buen guía, Lucila, pero de las mejores con su marido, le van a atender súper bien y también son conocedores de Putaendo. Así que muchas gracias. A patitas por Putaendo en la página de Face, para que conozcan todos los rincones maravillosos de mi amado Putaendo. A patitas por Putaendo. Sí, señor. Tú ya lo sabes. Gracias. Gracias. Un millón de gracias. Se pasaron, muchas gracias. Para el programa Senderos, esto ya no se ve. Una recua, una mula, ¿no es cierto?, con carga de leña que tú puedes mostrar. Rafael, ¿cómo está su nombre? Puede estar, Patricio Contreras. Patricio Contreras, aquí estamos con él y mostrando esto que es la carga de leña de la montaña. ¿Así se traslada aquí? Es lo que es. Claro. Es el vehículo, la 4x4. La 4x4. Y esta leñita para la casa, para los hornos. ¿Cuánto tiempo vive usted aquí, don Patricio? De los dos años, muchachos. De los dos años vive aquí. Oiga, y la vida aquí es fantástica, el fondo. Aquí no hay drama con nadie. No hay drama con nadie. Tranquilidad. Sí, con ella nomás. Qué bueno, así que hoy le damos un aviso. Aquí hay gente típica, gente auténtica de Puta Endo, que todavía vive de una manera que la ciudad no se vea, así que les damos las gracias por habernos recibido aquí. Y nosotros vamos a ver un sitio arqueológico ahí, somos amigos de Lucila. Ah, ya, del muchacho que va allá. Claro, exactamente. Sí, él es amigo de nosotros también. Claro, yo he venido varias veces para acá, incluso entrevisté a una señora aquí que vive en la primera casa, hace mucho tiempo atrás. Ah, ya, la señora Eva Muñoz. Exactamente, la puse en un programa de televisión, así que muchas gracias por permitirnos que nosotros lleguemos y siempre cuiden, porque recuerden, esto es la tierra de ellos, y ellos la cuidan, ¿sí o no, Pat? Sí, hay que cuidarla porque ya nadie casi cuida esta paraje. Muchas gracias. Igualmente, que les vaya bien, muchas gracias. Somos una empresa local integrada por técnicos industriales, certificados y autorizados por la superintendencia de electricidad y combustible, para la instalación, mantención y servicio técnico integral de Calefons Multimarcas a domicilio. También somos especialistas en la detección y reparación de filtraciones de agua y fugas de gas, trabajos de gasfitería y electricidad en general, eliminación de sarro para el aumento de presión de agua caliente. Nuestra amplia experiencia nos hace una de las mejores alternativas para dar una solución rápida y eficaz a su problema. Confía en nuestro servicio que es garantizado, comuníquese con nosotros directamente a nuestro fondo de servicios o vía WhatsApp al más 5696-4003-316 o si deseas, búscanos en Facebook como Gasfitería San Felipe Los Andes. Somos profesionales a tu disposición. Aquí ya estamos en el lugar donde está el sitio de los Tucúqueres y vamos a comenzar a caminar. La verdad es que por allá arriba, en ese alto, está el sitio primordial y a la vuelta vamos a ver lo que toda la gente ve más fácil que es aquí atrás. Vamos a subir un poco a ese lugar donde el sitio arqueológico principal está y después vamos a subir y ver el lugar más fácil de visitar. Y aquí estamos con Stuart, Jenny, Ricardo, Lin Koyan, María Raquel, Lili y Rafael. Algunos de los Estados Unidos, otros que viven en los dos países al mismo tiempo y otros chilenos. Así que vamos a visitar este sitio súper interesante aquí, en el programa Senderos. ¡Vamos! ¿Cómo es? Es hermoso, dulce, dulce. Bueno, Ricardo, ¿puedes explicar que esta es la acacia cabens, o no, Ricardo? Acacia cabens. El espino es invasor de lugares sin bosque. ¿Esto ayuda a reproducir el bosque posteriormente, causando sombra? Normalmente causa sombra. Por ejemplo, se ha estudiado mucho y se está usando en el sur, para el pastoreo de animales, dejar espinos en los potreros, porque en los potreros de secano, que se llama, porque de la sombra de los espinos se mantiene más el pasto y crece mejor. Aquí podemos ver un talhuen, que aún caído, sigue creciendo y floreciendo. Para que vean que la naturaleza resiste en estas montañas, aunque esté casi muriendo. Lógicamente que las cuevas de las minas, los piques, son siempre interesantes para mirar. Ustedes pueden ver que aquí atrás mío, hay un pique minero que es bastante interesante, heladito, aquí uno siente. Está con sus candados, porque está activo, o sea, ellos tienen mineral aquí. Así que hay que respetar y no destruirles sus instalaciones, porque ellos tienen agüita que ustedes pueden ver acá abajo, que llevan agüita, tanto la sacan de adentro de manantiales, o la traen hacia el interior, yo creo que más la sacan, ¿eh? No, esto es un pique minero. No, esto es un pique minero. Oh, esto es un pique minero. Un pique minero. Un pique minero. Oh, ok. ¿Puedo sacar? Aquí, bueno, aunque ustedes no lo crean, está en uso. Es un baño a las mil estrellas. ¿Se nota que está en uso? Sí, está en uso. Yo no lo voy a usar, pero para que ustedes sepan que aquí siempre hay habilitaciones turísticas para que usted venga. Así que, bienvenidos al sector del Tucúquere. Ricardo, cuéntanos del palqui, que además se utiliza para, bueno, Saumerios de las Machis, pero también, ¿qué es así en el sur? Cuéntanos un poquito de eso. Normalmente también se pone debajo de las camas, de los cachos en ese tiempo, porque tiene poder de insecticida. Bastante notable. El palqui, bastante ediondo. Si uno lo tiende a, Rafael, si puedes tomar la cámara. Ustedes pueden ver que nunca tiene un insecto. No tiene insecto. Es muy verdad. Yo he visto mucho en el campo no hay insectos, pero si tú lo hueles, vas a ver que es muy ediondo. Muy malo. 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 Aquí estamos viendo una capa de oxidación cuando hubo oxígeno en la tierra. Y, lógicamente, que el hierro que estaba en los mares se oxidó y se depositó, se decantó en fondos marinos. Pero aquí lo que vemos es una deformación geomorfológica. O sea, las presiones de la tierra, al estar bajo presión, estos fueron doblando estas capas y las deformaron. Pero si hubieran sido no deformadas, estarían capitas que ustedes pueden verse acá arriba. Se notan claramente como hay capas claramente que son layers. Como esta, mira. Este es un layer. Este es una capita de deformación. Bueno, aquí hay algo importante también que la gente que está conmigo, Rafael, mi hermano, notó, es la fractura. Ustedes ven aquí que es una fractura de la corteza. Esto no estaba fracturado, son los movimientos tectónicos que producen estas fracturas. Grandes presiones que fracturaron esta piedra. Claramente ustedes pueden ver las fisuras. Tú puedes ver esto, debería estar acá. Cayó. Indudablemente que está muy hermoso el campo, porque está verde. Hubo mucha lluvia este invierno. Y la verdad es que... ¿Qué opina, Rafael, el verde? Está muy precioso aquí. Y se nota que ha habido más agua. El pasto está muy alto. Todas las plantas están floreciendo muy bien. Entonces va a ser una primavera y un verano muy bueno para nosotros. Se puede ver la linda naturaleza. Aquí en el Tucucre, donde ya el verde se transformará en amarillo por ahí por octubre. Pero todavía es un buen lugar para visitar. Y en este momento... Es el momento de la temporada. Que es un buen lugar. No hay ninguna niña. Que es un buen lugar. Fue un buen lugar. Y aquí encontramos un horno de carbón, de pino, aquí lo fabricaban. They used to make some charcoal on this, and nowadays it may still be used, but I don't see smoke signs, so it's been a couple of about four or five years that it hasn't been used. It's been used for four or five years. A dozen of the Mapuches, they spoke the same language, but their customs were different. These women were with their breasts outside, and the Mapuches did not have that custom. The Diaguitas were people that came from the north and much allied with the Incas and lived in this valley. And the Aconcagua, where other people lived to Viñalmar, they had other customs like burying their people in tombs, big tombs. They could share some religious festivities, they could intermarriage, they could share some manufacturing, but they kept their cultural individualism. You can do it. Servicios de registro audiovisual con dron, servicios de registro de avance de obras, grabaciones en altura alta de definición, 4K, 2,7K y Super HD. Fotografía aérea, video aéreo, servicio de monitoreo de daños estructurales en altura, techumbres, canaletas, edificios, construcciones, no arriesgues personal. El dron es tu solución. R&R Pinto Limitada, Avenida Chacabuco 235, San Felipe, Santa Teresa 991, Los Andes, lo mejor en vehículos en la región. Sibarítico, el único, el original. En Viña del Mar están los mejores sándwiches, sí, en Cinco Norte, esquina San Martín. Sibarítico, lo mejor en sándwich. Sibarítico, la segunda. Aquí ya comenzamos a observar algunos petroglifos, aquí hay un antropomorfo, y también un zoomorfo, se pueden ver claramente en estas piedras. Aquí claramente podemos ver zoomorfos, un guanaco, dibujado algunos antropomorfos en un panel muy lindo ¿había un guanaco? claro, tenía muchos guanacos alpacas ya vi en esta época ustedes pueden ver aquí un sitio arqueológico muy interesante donde hay varios petrolifos estamos viendo uno de los paneles y yo les explico a la gente aquí que hay petrolifos que son zoomorfos, como este guanaco antropomorfos como un ser humano que se ve acá arriba aquí puede ver un sapo rulo y también hay petrolifos que son zoomorfos, como una lagartija que vi por acá fitomorfos, como esta que parece una planta y abstractos y geométricos geometric, abstract, zoomorfos fitomorfos, que representan plantas geometric, que son principalmente inca abstractos, que son muchos no todos los españoles fueron construidos por los mismos pueblos a veces hay culturas diferentes que hacen dibujos en diferentes momentos muchas veces no es la misma cultura son culturas que hacen estas pinturas sobre el mismo panel pero en otro tiempo como ustedes pueden ver aquí hay muchas, 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 muchas más marcas de petroglifos que se van replicando en diferentes piedras formaciones grandes y aquí hay una que es muy interesante también en este sitio Tukukeres 2 que le llamo que es un sitio que está muy cerca así le llaman aquí, liguana de una especie específica de colorado intentar acercarnos ustedes pueden ver que ella dejó su colita fuera y aquí la estamos viendo muy cerca de su cola de esta liguana que le llaman un pequeño este panel es bastante interesante porque muestra también figuras antropomorfas pero muestran el signo escudo el signo escudo nosotros no podemos identificarlo bien todavía pero siempre se ve en agrupaciones y en ciertos lugares hemos encontrado un signo escudo con patas, cuello y cola de guanaco por lo tanto siempre a lo mejor podemos pensar que representa un lugar de casa esta aglomeración de signos cubos puede mostrar que hay bastante casa no estamos seguros porque no podemos interpretar la traducción se fue cuando murió la cultura pero si este signo escudo se ha encontrado con como te digo con patas y cuello de guanaco y cola de guanaco entonces nos puede relacionar que significa lugar de casa y generalmente donde se encuentran los signos cubos se encuentra más de uno por lo tanto esto puede ser algo interesante que demuestra que aquí fue un lugar de casa de guanacos en este panel podemos ver varios signos antropomorfos y también arriba podemos ver unos fitomorfos un lugar de casa de guanaco y también arriba podemos ver los signos de guanaco y demuestra claramente una familia muy cerca de lugares donde hay agua siempre la representación de muchos seres humanos en estos petrolifos ustedes pueden ver que el círculo concéntrico donde hay un punto al medio es representativo de la figura humana y siempre en grandes grupos y muy cerca del agua yo creo que esto tiene una importancia sobre el agua este lugar tiene mucha importancia sobre el agua es un poco enigmático estas personas dejaron estas marcas solo podemos suponer lo que significan lo que significan estudiamos ponemos la mejor imagen pero no hay nadie que hizo esto que vivió bien algunos aguantes es muy interesante ¡Lincoyan , tú de Santiago vienes a visitar! y cuéntame que opinas tú de los estos paneles que estamos viendo aquí eh... petroglifos del procent aqui en este lugar tan interesante Ahora este panel lleno de figuras extrañas te llamó la atención. Sí, de hecho hay una figura ahí que trato de interpretar qué significa, pero no... Que es humana y algo extraño. No logro... Esto ya es más humano, pero como una familia, un grupo de gente. Pero aquel, interesante. Cuando uno camina por este sitio, se va encontrando cada vez con más dibujos y casi todos antropomorfos. Y algo interesante, ustedes pueden ver que la mayoría de ellos tiene el círculo concéntrico en el rostro. Lo cual nos indica que muchos círculos concéntricos que encontremos por ahí en otros sitios arqueológicos, pueden ser también representativos de la figura humana. All, or many of the circles with a dot in the middle, may be representative of the human beings. Even though sometimes they're not accompanied by the body. Ricardo, ¿a ti qué te pareció estar aquí en tu tierra? Tú eres putadendino ya y encuentro este sitio arqueológico. Claro, sin embargo, siendo putadendino de hace mucho, no conocí este lugar. Estoy muy asombrado y bastante contento de ver lo que hacían mis ancestros. Parte de mi sangre es de mis ancestros chilenos y muy orgulloso de eso. Y muy bonito este lugar también. Yo me acerco a un sector de este sitio donde está el dibujo que les mostraba yo el petroglifo, que más me gusta a mí, que más me llama la atención y que me llena el corazón. Porque es algo que muestra los sentimientos del ser humano. Es algo que muestra al ser humano como era siempre. Un hombre, una mujer, un bebé. Bueno, yo creo que hoy día los seres humanos a nivel planetario hemos tenido varios terremotos que nos recuerdan de que no somos el centro de la vida, no somos el centro de la naturaleza. Ya el cambio climático y la sequía nos remesó, nos remesa a nosotros, en particular acá en Aconcagua. Pero esta pandemia, que también es un fenómeno natural, hemos convivido con virus, bacterias, microorganismos durante toda nuestra vida y tenemos que seguir conviviendo con ellos de manera ecológica, nos genera este terremoto. Yo creo que este terremoto, que es esta gran pandemia, nos ha desnudado como sociedad. También nos ha enseñado duras lecciones, por ejemplo, que podemos vivir con menos, con menos cosas. Es decir, podemos contaminar menos. Ya hoy día nosotros los seres humanos tenemos que repensar el modo que hacemos las cosas porque el modo como lo hacíamos antes del cambio climático y la pandemia nos está llevando a un lugar muy complejo. Sin dudas, lo que nos muestra este petroglifo es que los sentimientos humanos eran iguales. Había amor, había desamor, había esperanza, había desesperanza. Y aquí podemos ver justamente una madre entregándole un bebé a un padre. Podemos ver que es masculino, ella con su vientre recién parido tal vez, pero es uno de los petroglifos que más me toca el corazón a mí porque veo que el humano tuvo desamores y amores desde antes que nosotros inventábamos las comunicaciones y toda esta modernidad. El amor y el desamor existió por miles de años. Aquí nos dirigimos a otro sector del Tucucre, donde hay un panel que es fantástico. Este panel realmente me asombra. Familias enteras hacían su vida en estas quebradas desde miles de años atrás. Seguramente, a la llegada de los españoles, había más agua en estas quebradas. Sin embargo, eran también abastecimiento importante en los meses de verano y lugar obligado para buscar aguadas en las manadas y la caza. Desde hace más de 12.000 años, seres humanos deambularon por estas mesillas y por estas planices en altura, paso obligado desde el norte, desde el gran sol, Putra Antú. Llegaban abajo al valle, se regocijaban de su agua abundante. Otros se quedaban en las aguadas de altura, aislados en un territorio tranquilo y bondadoso. Sin duda es que venir al Tucucre es una experiencia bastante grata por la cantidad de petroglifos que uno encuentra, por el área donde fueron diseminados y por todo lo que debe estar oculto. Hay que recordar que no todo está descubierto y lo que está oculto debe tener muchos secretos, muchas piedras con petroglifos debe estar bajo tierra. Así que, muy grata la visita y los invitamos aquí al sector del Tucucre. Hay que pedir permiso, mejor hablar con gente de Putaendo que los traiga. Un paseo guiado siempre es mejor para encontrar los lugares, evitar los problemas y los peligros. Pero, sin duda que uno de los sitios arqueológicos más interesantes que hay aquí, en el Valle de la Concagua. Ustedes pueden ver claramente que uno levanta una piedra y ve vida. Estas hormigas están haciendo sus nidos, sus huevitos, trasladándolos. Y nosotros las interrumpimos, las vamos a bajar del mismo lugar para que sigan su vida las hormigas. Ponemos aquí la piedra de su casa. Bueno, podemos decir que solamente algunos de nosotros llegamos. Un tercio de la gente que venía desistió, pero se perdieron estos. Un lindo paisaje aquí en el Tucucre, con verde que prontamente se va a cambiar a amarillo en octubre por el sol. Pero mucho pasto para el ganado y un lugar hermoso, donde realmente nuestros pueblos ancestrales se dedicaban a vivir, a convivir y a dejarnos un mensaje. Aquí Ricardo ha descubierto una formación extraña de piedras. Incluso hay un tipo de asiento que estoy enfocando. Y se ve claramente que esto fue intervenido por humanos. Con qué sentido no sabemos, pero muchas veces justamente para guarecerse en las sombras. ¿Han ustedes? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. Gracias por ver el video.